¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es PonyFury, como te viendo vengo a traeros un nuevo vídeo Y hoy vengo a traeros algo que, bueno, lo he pensado Y digo, bueno, pues puede salir Lo bueno es que yo nunca preparo nada, ¿vale? Y estoy con los mismos materiales que estaba la última vez Cuando ya sabéis que estaba aquí, aquí, perfecto A ver, a ver, eh, tengo por aquí tierra Tengo bloques de nieve que caben por aquí Bola de nieve que también tendría por aquí Voy a coger madera, vale, de abeto Me voy a quedar con esto, porque tengo por aquí un proyecto Vale, por aquí, por aquí, no cabe más Esto lo vamos a tirar por ahí, perfecto Mmm... Vale Bueno, tengo un proyecto Vale, creo que me va a hacer falta Taratarataratará Esto por aquí Creo que me va a hacer falta, vale Tengo un proyectito A ver, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía No puedo ni salir, no puedo ni salir de mi casa Vale Chicos, ¿qué es lo que tengo? Un proyectito para vosotros Vale, como está todo lleno de nieve Los golen, el golen de nieve Madre mía, el golen de hierro Aquí más raro, perfecto Guay del paraguay, todo Pim, 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 pim Vale, dos gallinas más Venga, vamos, hará por gallinas Bueno, eh, quiero hacer una casa Árbol, ¿vale? Una casa en un árbol Pero claro, los árboles los rompí todos Y tendría que ir muy lejos Mmm... Vamos a plantar uno cerca Una casa de un árbol lo podría poner aquí Pero no tengo árboles Entonces tendría que ir por uno Perfecto Hola, golen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando frío o calor? Dímelo, cuéntamelo Vale Eh... Si me quito la tijera de aquí Vale, y me la pongo aquí Vale, esto me da semilla Y puedo poner enredadera después por toda la caza Por donde me falte Ahí, vale, vale, perfecto Quédate ahí Quédate ahí Vale, a ver Creo que tenía por aquí árboles Creo que tenía por aquí árboles O no tengo árboles Eh... Vale, por aquí tengo Tengo que tener árboles Sí Brote de roblo oscuro Un roblo oscuro, vale Perfecto Me lo voy a poner por aquí Voy a sembrar un árbol Voy a sembrar un árbitro A ver cuánto tarda esto en crecer La nieve me retrasa un poco, eh Me atrasa, vale Voy a poner mi árbol aquí A ver Ahí hecha Y ahora le voy a poner polvo de hueso A ver si crece, ¿vale? Espero que sí Sí Vale, pero no sé cuánto tardará Un poco todo Crecerá mucho Yo creo que es demasiado Lo que le estoy echando, ¿no? Dale, dale, dale Voy a quitarle la nieve de alrededor No vaya a hacer Que después no crezca porque Vale, el árbol va a crecer Va a crecer por aquí Porque le he echado No, ¿qué hace? Seré idiota Más idiota Y no nazco, tío En serio Vale, perfecto Esto está ahí A ver cuánto tarda esto en crecer Porque quiero hacer aquí mi caza, ¿vale? Quiero hacer aquí mi caza ¿Qué es de gallina? Voy a matar ya a todas las gallinas No creo que tarde mucho Esto en nacer Mirá Morid, morid, morid Morid, 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 morid Morid Fuera Muere, muere Muere Tú Ven conmigo Ven con papi Vas a morir Ahí está Venga, dame pluma ¿Por qué no mueres? Tú perfecto también A ver, la caza del árbol No sé si va a crecer bastante este árbol Debe de crecer rápido, imagino, ¿no? Vale, se está haciendo de noche Hecho aquí Tenemos que sembrarlo Porque se ha quitado Cada vez que hago una cosa Rompo tres Ahí está Qué bonita las flores Qué bonita Qué bonita están las flores A la luz de las estrellas Vale A dormir A ver Ponte la astilla bien Que esto está aquí Para que se se hacia atrás Vale A ver El árbol ha crecido Poco Poco Este árbol ha crecido poco Polvo de hueso Yo tengo por aquí hueso Pero solamente tengo uno Claro, con uno No, no, no Por aquí tengo tres Por aquí tengo tres Por aquí no tengo ninguno Por aquí tampoco Por aquí tampoco Tengo el inventario Tengo que revisarlo todo Tengo que revisarlo todo A ver Vale, con esto me dan doce A ver si le puedo usar un poquito más Quizás no crezca con el polvo de hueso Pero bueno Yo creo que lo está agradeciendo Que se lo veis, eh A ver, venga, vale Todo Crece rápido Arbolito mío Quizás cuando me dé una vuelta Ya esté más grande, ¿no? Vale Todo eso lleno de gallina Madre mía Para que esté el día aquí con la gallina Esto es increíble Fuera Vale, aquí cojo Si no Si no, lo que podría hacer Para que no Sé que va a tardar mucho Poner aquí los troncos Y listo, vale Yo lo quería hacer lo más natural posible Pero veo que no crece Así que bueno Como no crece Aquí ponemos un árbol Perfecto Ahí está Vale Vamos a poner aquí Por ejemplo Claro Es que poner escaleras todavía Nos mola Vale Yo creo que así está bien, ¿no? Una caza así ¿Va a ser más alta que la mía? Sí Así está bien Vale Perfecto Ahora tendríamos que hacer lo siguiente Una caza de un árbol sería Así Vamos a ir poniendo los cimientos Shift Shift Para no caernos Ahí está A ver Shift Aquí no Aquí no Aquí sí Vale Ahora vamos a ir poniendo por aquí Esto sería el suelo Vale, lo vamos a poner también por aquí Si me caigo no creo que muera Así que bueno No preocuparos, ¿vale? No preocuparos por mí Que sobreviviré Vale Eh Ya se va poniendo la caza un poquito más grande, ¿eh? Se va poniendo la cacita un poquito más grande Vale, ponemos aquí esto 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 por aquí Esto por aquí Genial Vamos a ponerlo un poquito más Aquí 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 Y aquí Bueno ¿Cómo está quedando esto, chicos? No estoy diciendo nada, ¿eh? Vale Decidme en los comentarios que está apareciendo Vale Por aquí Y le vamos a poner una más Hacia aquí Ahí está Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Yo creo que Aún más Vale 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 Y vale Vale Perfecto Está quedando guay Está quedando guay A ver Podríamos coger Esta madera Cortarla aquí Ajá Vale Pues ponemos esto aquí Esto aquí Perfecto Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Va quedando ahí Va quedando bien Ahora miramos Cómo va quedando desde abajo Tendremos que hacerle unas escaleras O tendremos que hacerle Vale Unas escaleras de pared o algo Y subir por aquí Vale Subir por aquí por dentro Tendríamos que ponerle hacia la derecha un poquito más Vale Voy a hacer unas escaleras Escaleritas Escaleritas Escaleras de pared No lo he hecho nunca No sé si poner unas enredaderas Unas enredaderas Molaría Vale 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 Tengo la idea Tengo la idea Tengo la idea Poner unas enredaderas Y subimos hacia arriba Tendríamos que ponerlas desde arriba hacia abajo Pero claro Me he quedado sin polvo de hueso Me he quedado sin polvo de hueso Entonces Sería un problema Sería un problema A ver Vale Vamos a ver Esto lo ponemos aquí Vale Vamos rompiendo hacia abajo Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Si no Podemos ir a la casa Y romper algunas más A ver Perfecto Y rompemos esto Vale He hecho yo ahora Creo que puedo subir No llego No llego A ver Vale Perfecto ¡Ja! Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Vale Perfecto Aquí Tenemos la otra escalera Y ahora vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Va bien Va bien Va bien la cosa Chavales Me queda uno Me queda uno Tendría que ponerlo Por ejemplo Aquí Vale Y tendría que poner más Ah tengo aquí más madera Tendría que poner otro Vamos a contarlo Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Hacia la izquierda Dos Tres Y faltaría otro ¿Vale? 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 Uy me caigo Cuadriculado ¿No? Perfecto Ahora estaría Uno, dos, tres y cuatro Y faltarían dos Hacia atrás Que sería Uno Por aquí Vale Lo vamos a ir poniendo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y este Perfecto Chavales Y no lo hago muy rápido Porque soy un poco Nubi Pero bueno No preocuparos Porque tampoco La rapidez Ya sabéis cómo va Los Fórmula 1 Van muy rápido Y también se Se choca Así que Hay que ir despacito Y con buena letra Ahora sí Está totalmente cuadrado ¿No? Cuatro, cuatro Cuatro y cuatro Creo que está bien Pues bueno Pues vamos a hacerle ahora Lo que suele ser Aquí Papá, 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 papá Papá, papá, papá Una casa de un árbol Como tenía Pues los dibujitos animados Yo creo que los cienzo Tenía uno Entonces decimos Otro quien lo tenía también Vale Este se ha colado aquí Perfecto Lo quitamos aquí Ahí está Me da mi tronco Perfecto compañero Aquí Ahí está Oh, qué bonito Qué bonito compañero Qué bonito Yo lo podría poner Hombre, claro Las cazas de los árboles Se supone que Están Bueno, podría ponerlo por aquí Por aquí, por aquí Con ventana Con ventana, claro Para yo ver algo Pero tendríamos que ir por más Por más madera Vale, esto lo quita por aquí Perfecto Vamos allá Voy a ir por más madera Que tengo aquí Tengo más de ahorita Vamos a ver La maderita Maderita por aquí Maderita por aquí Madera de abeto Madera de abeto La que he cogido es de abeto Y de abeto Vale, yo creo que es lo mismo, ¿no? Sí, porque el roblo oscuro está aquí Y... Vale, vamos a hacerlo Lo más sencillo posible Los cristales Podríamos coger cristal también Tanto no, tanto no Y... Por ahora esto Por ahora esto A ver qué tal What the fuck ¿Cómo está quedando mi casa de árbol, no? Vale, podríamos poner Enredadera por todo el lado No sube Porque, bueno Vamos a hacer algo Mirad, ya no tengo que hacer nada más Lo que tengo que hacer es Coger esto Ahí está Y vamos a coger Enredadera Eso es Tarda más que el árbol, chaval Mira qué rápido Venga Ahí está Aquí tenemos ahora Mil enredaderas A ver quién nos dice ahora Que no La caza la podríamos poner La del árbol Llenada de enredadera Vale Perfecto Ahí tenemos trigo Tenemos nieve Todo guay Vale Pues está quedando guay, ¿no? Mira, mira, mira Enredadera por donde va creciendo Por el lado Vale Vamos a poner esto por aquí A ver Mi escalera Desde aquí Desde aquí va creciendo Así que no creo que tenga que gastar mucho más Pero bueno Como tengo bastante Tengo bastante Vamos subiendo Genial Vamos a ponerlo por fuera Aunque por fuera lo podríamos poner después Ahora podríamos hacer la ventana Con los cristales que lo tenemos por aquí Ponemos esto aquí Perfecto A ver, la ventana Sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo podríamos poner, por ejemplo Aquí Quitar este Ponerlo aquí Y poner aquí una ventana, ¿no? Yo creo que queda bastante bien, ¿no? A ver Podríamos poner otra ventanita aquí Más cristales Vale Perfecto ¿Cómo se ve el agua, chavales? Mirad cómo se ve el agua, ¿eh? Desde arriba La que tengo liada en la granja Madre mía Vale Tengo una liada aquí que no vea Perfecto Y ahora vamos a poner aquí Otra ventanita Ahí hecha Genial Perfecto Aquí Pim, pam Pim, pam Pim, pim 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 Pim, pim Pim, pim Ponemos aquí otra ventanita A ver Eso es Vale Aquí he puesto una de más Aunque podríamos poner la de tres Pero bueno De dos está bien Para ir terminándola Ahí Bien Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Vale Dos Dos Y ventana Perfecto Madre mía Cómo está quedando la caza del árbol Cómo está quedando la cazita del árbol A ver Bueno, por ahí veo bien Tampoco hace falta Tanto, ¿no? Una caza De un árbol Tampoco vamos a hacer un chalet Ah Vale Esta es la de mueblesa más pequeña La ventana La ventana Tiene que ser un poquito más grande Lo bueno es que creo que aquí No pueden subir los creepers, ¿no? Creo que no pueden subir los creepers Ni los zombies Vale, igualmente Vamos a hacer esto Ahí está Vale Perfecto Guay Vale Me he quedado sin madera Se está haciendo de noche Guay Madre mía Qué shockazo Vale Yo creo que la estoy haciendo bastante alta, ¿no? Con una creo que sobraría Pero bueno Como es de noche Vale, baja Bájate Vamos a dormir Me puedo hacer una cama Y ponerla arriba Y no tener que bajar a dormir Aunque siempre me hace falta cosa Siempre está bien quedarme aquí Vale Ha hecho El huevecito El huevecito Vale Madera tengo Y cristal también Madre mía Y con los dos goles que tengo aquí ¿Quién me va a decir nada? Vale, arriba Eso es Subimos Perfecto A ver, compañero Podríamos hacer una escalera también aquí Podríamos hacer aquí también Pim, pam Porque esto tendremos que quitarlo Lo veo muy alto Lo veo muy alto Uy, 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 uy Me caigo Uy, me caigo Esto por aquí lo vamos a quitar Sí Sí, porque está muy alto Tampoco lo queremos tan alto Así está bien Una altura considerable Una altura considerable Perfecto por aquí No te vayas a caer Ponemos esto aquí ahora No me digáis que no está quedando guay la caza del árbol Está quedando súper chuli Vale Y ahora pues vamos a hacerle Frutecho, ¿no? Frutecito de madera Ahí está Vale, te has colado Te has colado Frute, te has colado Te has colado Vale Guay Ponemos esto por aquí La estoy diciendo en tiempo récord, ¿eh? En tiempo récord Bueno Tampoco es un récord World Guinness Pero Pero, pero, pero He hecho aquí Vale, para poder subir al techo Ahí está Ahí está Ahí, perfecto Me gusta en las esquinas Que se vean Que se vean Porque, claro Hola, ¿qué tal? Mmm Aquí no se ve nada Yo quiero que se vea Perfecto Ese Aunque Así está bien Yo creo que sí Sí, ¿por qué? Si no, no, con la parte baja No me gusta estar tan cerrado en una casa Parece como que Estamos ahí en una cárcel Y quizás un poco más hacia la derecha Porque la veo muy Insípida, ¿no? ¿Cómo la veis vosotros? Bueno, me lo podéis dejar en los comentarios Si queréis las ventanas más grandes Si la queréis más pequeña Bueno, ya me lo vais diciendo Pero aquí sí Le voy a quitar En la parte de abajo Vale ¿Eh? Pues mi caza del árbol Aquí hay Una, dos Y tres Yo creo que de tres Sinceramente Está mejor A ver Sí Es oficial Es oficial Está mejor Está mejor de tres Aquí mi caza del árbol Ya la tenemos Ya la tenemos Ya lo que quedaría Es una camita para dormir Por si nos ha hecho nuestra novia Nuestra mamá Nos venimos a dormir a la cacita Y la caza que se la quede Bueno O Al contrario Tampoco tiene por qué hacer Nosotros que nos vayamos Vale Qué guay Qué guay es de Bandai Vale Esto lo voy a poner en la esquina Para poder subir Y aquí le vamos a poner esto Le vamos a poner aquí Por ejemplo Aquí, aquí, aquí Aquí Para poder subir ¡Guau! ¡Sí, señor! La casita del árbol Y ahora le podríamos poner aquí Pues, no sé Tierra y otro árbol encima ¿Qué os parece? Creo que no tengo tierra por aquí Pero sí le podríamos plantar un árbol Porque en madera Es imposible Es imposible, ¿no? No se puede Vale, pero podríamos poner aquí Un árbol encima Vale, vale A ver Vale Vale Dale, Don Dale Es claro Sabéis lo que ocurre, ¿no? Que si ahora pongo yo Esto aquí Va a ir creciendo Pero Me va a tapar la ventana Me va a tapar las ventanitas Entonces tendría que bajar Y coger más enredaderas Tendría que coger más enredaderas Por ejemplo De aquí Tijeras Para mí Aunque crecen rápido Y no crecen muy lento Vale Perfecto Vamos Quitamos por aquí La cogemos Vamos a rodear Toda la casa de enredaderas Aunque si la rodeo De enredaderas Quizás puedan subir Los creepers Los zombies No sé si por las enredaderas Suben Pero bueno Todo es probarlo, ¿no? Nadie nace sabiendo Chicos Nadie nace sabiendo Y menos yo Soy un Un pequeño torpón Pero me divierto Me divierto Y creo que a vosotros También os divierte Estas cositas así Que haga lo loco Sin mirar tutoriales Ni nada A ver Esto está aquí Perfecto Bueno, bueno, bueno La enredadera Vale, perfecto Quítate Déjame pasar mi vista Aquí Yo creo que con esta Ya sobran, ¿eh? Creo que sobran Creo que ya con esta Sobran Fijaros Que está ya poniéndose Los troncos ahí A tope Vale Lo mejor que hay Las enredaderas Mirad lo rápido Que subimos Bueno Y también bajamos Muy rápido También bajamos Muy rápido Me he dado Un susto de muerte Creo que se habrá notado En la cara, ¿no? Digo, ya he muerto Ya he muerto Me he quedado muy listo Vale, no Me quedaba Me faltaba uno Ahora Recupérate la salud Porque seguramente Te puedas caer Más de una vez Eres un crack A ver Vale Esto Lo ponemos aquí Ah, Fury Te está Te va Por la vía de tarifa, ¿eh? Mirad Ahí está Voy a tapar Hasta los cristales A ver después Cómo limpiamos Los cristales, chavales A ver después Cómo limpiamos Nosotros los cristales Vale Perfecto Eh, tengo más miedo Que Que montar un andamio ¿Sabes? Porque no me quiero caer Y yo miro hacia el lado ¿Sabes? Miro hacia el lado Es que he hecho He hecho las cosas Solamente se me ocurre a mí Estas cosas solamente Se me ocurre a mí Ahí hecha Aquí Aquí Yo no sé por qué Miro hacia el lado Si es lo mismo desde aquí Que mirar hacia Pero bueno Eh Cuando Yo estoy jugando con mi padre A los cosis, ¿vale? Eh Estamos jugando, por ejemplo Yo que fea El Gran Turismo Nefford Speed Nefford Speed Pues Yo le doy el mando a él Y él se pone así Y de hacia la izquierda Hacia la derecha Digo, pero papá Lo que tienes que menear Es el analógico Y él no Él no se pone Las culpas Parece que va a hacer Total, una locura Pues le parece igual que yo En Minecraft Él me verá ahora y dirá ¿Qué estás haciendo? Porque esa es la cabeza Hacia el lado Si es lo mismo Bueno Yo, yo estoy feliz Yo estoy feliz Jugando al Minecraft Enredaderas Por todas partes A ver Te pones por aquí Vale Creo que ya la he terminado Creo que ya la he terminado Que ya tiene que quedar bonita Mi caza del árbol Solamente quedaría Vale ¿Cómo se ve ahora? Ahora puedo subir aquí Desde aquí Desde aquí puedo subir Zube Vale ¡Wow! Vale, 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 vale Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí no hay enredadera para subir Arriba Oh, oh, oh Oh, sí, oh, sí Pero bueno, como está quedando Esto, eh Como está quedando esto, chavalito Nada, chavales, espero que os haya gustado mi casa del árbol Una cosa muy sencilla Si queréis algún consejito decídmelo Vale, para ir poniéndolo Así que nada, chicos, espero que os guste Un saludo a todos, gracias por estar ahí, dejad vuestro like Favorito y nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós